Oiga, ¿ahora va a cantar Sombra Rey? Sí, señor. Ven, mi vida te reclamo, ven, que necesito verte. Sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. Ay, mira, mira qué forma de quererte. Ven, que necesito verte. Sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. Ay, mira, mira qué forma de quererte. Ven, ven, que necesito verte. Ay, desesperadamente. ¿Qué hace por aquí después de tanto tiempo? Ya lo ve, divirtiéndome. Es mañana, ¿no? ¿Y qué lo ha traído hasta aquí esta noche? No sé, posiblemente el recuerdo de sus canciones tan tristes. ¿Le agradó esta última? Me emocionó. Pone tanta alma en ella. Esa frase final la dice tan desgarradoramente. ¿Cuál es la frase? Mira qué forma de quererte. ¿Y eso le trae recuerdos? Muy dolorosos. Piensa en lo que me dijo un día. No bebamos. Ahora lo comprendo. Entonces era un mesio. Si no se bebe en ciertos momentos. ¿La quiere mucho todavía? ¿No? Más que antes. Porque no sé si me dice la verdad y sufro por ello. ¿Y si la condenan? Entonces dejaré de sufrir. No diga eso. Usted no es culpable. Sí, lo soy. No fui capaz de inspirarle confianza. Con mi estúpida severidad la parte de mí no tuvo fe ni apoyo. Es una débil mujer sola frente a la vida. Ya se lo dije una vez. ¿Qué puede hacer una mujer contra la vida? Adiós, Sombra. Cuando pienso en todo lo que ha ocurrido en estos meses desde la noche que la conocí. Qué estúpido vanidoso era entonces. Adiós, Arturo. ¿Me permite que le llame así por una vez? Qué maja. Gracias. 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 Gracias.